La noche unirá nuestros deseos para luego despertar y de tu amor gritar cuando te quiero. Cuando no puedas dormir, acuérdate de mí, un sol instante, yo estaré pensando y en los sueños cantando de amigarte. Pueden bailar, pueden bailar también. La banda Chiquichiqui se ha convertido en el grupo más querido por el público de Costa Rica. Bueno mi gente, a ver todo el mundo bailando y gozando, fíjate, vamos. Oye, y somos Chiquichiqui, los originales. Aquí mi gente, si lejos. Yo soy un hombre bueno, soy el marido perfecto, porque el amigo de un puerto anda en Dios, por favor, le lleno. Y que en ese amigo beso, en mi hijo de mujer viejo, que tengo brazos perdidos y que está tanto bandido. Mi coña casi no le ha dado, no me siento ya sorprendida. Y cuando tengo el trabajo, a jugar una lujita, de lo que va a morir. Mi niño querido ayer, con la cena que va a morir. Don Carlos Besterón, don Carlos Besterón, don Carlos Besterón. Se me parecen los, con eso acá me hagan los. Don Carlos Besterón, don Carlos Besterón, don Carlos Besterón. Vengo papi, póngalo aquí, y yo le dije papi, claro que sí. Don Carlos Besterón, don Carlos Besterón. Ey, ey! Oye, ahora vos ojos pero hacia arriba Obsigo todas las cosas buenas que te pides, la vida Años a vos, mira hacia arriba Te importa las cosas buenas que tiene la vida Se va de una muchacha, dice que su gran cualquiera Que ven a ver a su caso, ya le pongo a ver a la lengua Me pide que todo pa' mí, todo lo que quiera Y se la pasa, hace la parte principal Paso del mundo, es que muchiquiera Y se la pasa, hace la parte principal 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 Yo recuerdo el sede de la noche, hoy nos llamamos con los baños Yo recuerdo el sede de la noche, hoy nos llamamos con los baños Me llamo Pirulo, me llamo Pirulo, me llamo Pirulo, me llamo Pirulo, me lo sé Me llamo Pirulo, 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 me ¡Gracias! 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 Los que quieren ser amigos de nosotros se pueden meter en Facebook y ahí nos encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Muy amables! ¡Gracias! 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 2011 aquí a Don Marcos. Muchas gracias.